En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio de Febrero 14 del 2021 según San Lucas. En aquel tiempo Jesús atravesaba Jerico. Había un hombre llamado Saqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un psicomoro para verlo, pues iba a pasar por ahí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzó la vista y lo vio, y dijo, Saqueo baja pronto, porque conviene que hoy me quede, yo en tu casa. Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo, Ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Saqueo puesto en pie, dijo al Señor, Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudea a alguien, le devolveré el cuádruplo. Jesús le dijo, Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Tratar de salvarte. Hoy, la reflexión es muy sencilla. ¿Qué está sucediendo en la casa de Saqueo y sobre todo en el corazón de Saqueo? Como el mismo evangelista Lucas nos dice, era un hombre pecador, un pecador público, era un cobrador de impuestos para el imperio romano. Era detestado por todos sus hermanos judíos. Tanto así que cuando el Señor Jesús entra a su casa, él mismo se invita a entrar a la casa de Saqueo. Los demás murmuran, se ha metido con un pecador, ha venido a quedarse con un pecador. Bendito sea Dios que busca, nos busca, nosotros que somos pecadores para salvarnos, los que estábamos ya para perdernos, lo que estaba perdido. Si tú no puedes considerar que realmente ya estabas condenado, entonces no vas a conocer nunca la misericordia de Dios realmente. Si crees que puedes estar en estado de gracia y tú solo, porque te confiesas y vas a tu misa y no sé qué tanto, si crees que con eso te vas a salvar, estás muy equivocado. Veamos qué es lo que hace Saqueo. Saqueo intenta conocer a Cristo, es decir, trata de salvarse. Él no está esperando todo lo que le va a venir, simplemente lo quiere conocer, pero eso es suficiente para que Dios le sane. Deberías tú también, igual que yo, tratar de acercarte a Cristo para que Él verdaderamente te sane. Con eso es suficiente. Quiero agradecer, queridos hermanos, a todos los que nos han estado apoyando, a todos, absolutamente a todos, les agradezco muchísimo sus esfuerzos, sus oraciones. Estamos trabajando en la misión, un poco lento, pero estamos trabajando en la misión. Estamos también reuniendo recursos para poder empezar realmente. Vamos trabajando despacio, pero vamos, les agradezco mucho. Si alguno de ustedes tiene oportunidad o es movido por el Espíritu de ayudarnos con algo, aquí abajo hay diferentes modos. Ayúdenos con sus oraciones y si alguno puede, también con su apoyo económico. Porque bendito es nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.